¡Vamos con las palmas arriba! ¡Pa! 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 ¡Vamos todos de pie bailando! Dun-dun mira como baila mi linda muchachita sobre la arena El mar tiene que imitarla, se mueve al mismo ritmo de una sirena Dun-dun seguirá bailando cuando llegue la noche y la luna salga El sol que se está ocultando se queda todo el tiempo para mirarla ¡Dun-dun la-la-la-la! Dun-dun la-la-la-la Dun-dun la-la-la-la Dun-dun la-la-la Dun-dun mira como baila mi linda muchachita sobre la arena El mar tiene que imitarla, se mueve al mismo ritmo de una sirena Dun-dun seguirá bailando cuando llegue la noche y la luna salga Y el sol que se está ocultando se queda todo el tiempo para mirarla ¡Dun-dun la-la-la-la! Dun-dun la-la-la-la Dun-dun la-la-la Dun-dun la-la-la Dun-dun la-la-la Dun-dun la-la-la Dun-dun la-la-la Dun-dun la-la-la Dun-dun la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la ¡Gracias!